Yo tengo un corazón bandido Que ahora se me ha insubordinado Porque ese corazón bandido De una amiga en Facebook se me ha enamorado Porque ese corazón bandido De una amiga en Facebook se me ha enamorado Le digo que se esté tranquilo Porque un buen día me va a matar Le digo que se esté tranquilo Porque un buen día me va a matar Mira que ella está en el cielo Como una estrella en urna de cristal Mira que ella está en el cielo Como una estrella en urna de cristal Yo tengo un corazón bandido Un corazón bandido y subordinado Porque este corazón bandido De una amiga en Facebook se me ha enamorado Música Le digo que se esté tranquilo Porque un buen día me va a matar Le digo que se esté tranquilo Porque un buen día me va a matar Mira que ella está en el cielo Mira que ella está en el cielo Como una estrella en urna de cristal Mira que ella está en el cielo Como una estrella en urna de cristal Oye Yo tengo un corazón bandido Un corazón bandido y subordinado Porque este corazón bandido De una amiga en Facebook se me ha enamorado Música 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 Yo tengo un corazón bandido Un corazón bandido y subordinado Porque este corazón bandido De una amiga en Facebook se me ha enamorado Yo tengo un corazón bandido Corazón bandido y subordinado Porque este corazón bandido De una amiga en Facebook se me ha enamorado Mira corazón estate tranquilo Porque yo no quiero sufrir te lo digo Oye Música 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 Mira que los megas puestan mucho corazón No puedo negar que yo pa' siempre he sido Yo tengo un corazón bandido Yo tengo un corazón bandido Corazón bandido y subordinado Porque este corazón bandido De una amiga en Facebook se me ha enamorado Yo tengo un corazón bandido Corazón bandido y subordinado Porque este corazón bandido De una amiga en Facebook se me ha enamorado Música